Una pasajera de 58 años de un vuelo procedente de Barcelona ha sido detenida por intentar introducir más de kilo y medio de cocaína en el aeropuerto César Marriqué, Lanzarote. Las 146 cápsulas en su maleta de mano fueron interceptadas gracias a una inspección rutinaria preventiva de carácter aleatorio de pasajeros y sus equipajes realizada por la Guardia Civil en la zona de llegada. La autora del crimen se encuentra a disposición judicial del juzgado de Guardia de Arrecife. Por otro lado, la policía local de Arrecife ha identificado al hombre avistado vertiendo enseres en la vía pública. Los hechos se producían en la calle La Majada de Arrecife. El vertido lo realizó junto a unos contenedores destinados a la recogida de residuos urbanos. Infracción que si queda tipificada como leve conllevaron a multa de 3.000 euros y si se considera grave puede llegar a los 60.000.